bueno amigos estamos aquí en el parque del lago miren cómo está decorado esto el parque del lago miren pueden ver que ya activaron los chorritos de agua miren los chorritos de agua tienen que venir para que miren bien a detalle miren miren este es el famoso parque del lago hay un pasillo aquí con con lucecita y todo como pueden ver hay muchos turistas entonces tienen que ir acompañados miren está bien decorado bien bonito todo esto para los que no han venido miren ese reflejo en el agua bueno mi gente entonces como les contaba esto está bien iluminado bien bonito y pues tienen que ir en compañía porque hay demasiada gente así que para que se hagan compañía porque eso está muy lleno y lo malo de hoy es que está lloviendo pero como pueden ver hay decoración bueno mi gente y ahora nos vamos a ir a nosotros nos vamos a ir al parque olívar que también hay una decoración entonces vamos a ir a ver qué es lo que hay porque pues hemos visto entonces vamos a ir y vamos a estar allá atentos bueno mi gente ya estamos aquí llegando al parque olívar a la plaza entonces este me parece que está mejor que en el lago no mentiras están como igual todos dos pero ahí están también tiene su arbolito en el centro pero este espacio es más grande miren amigos entonces como pueden ver esto está increíble hay mucha gente hay bastante gente pero eso está bonito bonito ahorita les muestro más de lo que hay aquí miren hay mucha gente y creo que por la parte de acá hay como un concierto no sé hay una tarima pero pues ahorita ahorita miramos bueno bueno mi gente así es como se mira se mira esto de esta forma miren lo bonito miren hay una cantidad de gente aquí en esta parte miren ah bueno amigos solamente es eso miren Bueno amigos, así es como concluimos con este video Y nos vemos en otra ocasión Gracias por ver el video